Hola y bienvenidos fans de RBGames, hoy en el día de hoy estamos aquí en Oldboy para terminar este juego que ya nos queda nada, ya nos queda casi nada, así pues hoy pretendo acabarlo, vamos pues a ver que se cuentan, imagino que es aquí, es en el profesor ya, Asio nos dio un abrazo y ya nos dijo que perdon y todo esto y bueno, todo está bastante mal porque robaron las runas, así que vamos a ver como se termina esta partida. Otus, ¿qué hacéis aquí? ¡Debes evacuar! Bueno, a ver, no me apeteciera el baño ahora mismo, pero... Los piratas podrían atacar en cualquier momento, hoy mira lo que hace con las manitas. El profesor tiene razón, incluso se han visto masas terrestres ascendiendo, algo no va bien en el mundo. Necesitamos ayuda profesor, estamos siguiendo a alguien que podría ser capaz de salvar Belly. ¿En serio? ¿A quién? No lo sabemos, quien quiera que fuese voló por encima de la mesosfera antes de que pudiéramos llegar a él, Otus no puede volar tan alto. Bueno, tal vez podamos ayudarte a llegar allí. Pero no veo razón por la que deberíamos, la última vez que te ayudé no terminó bien. Pero si esta profesora confiaba en mí. Por favor, tenemos que hacer algo. ¿Quién este ahí arriba tiene las tres reliquias? ¿Las tres reliquias? ¿Te refieres a las reliquias del ritual? ¿Tú también las conoces? Entonces sabes que no nos lo estamos inventando. ¿Qué estás diciendo, profesor? Está bien, Otus y Gedi, vamos a hacer una prueba. Va a disparar al búho al espacio, ¿verdad? ¿Quién quiera que haya ido más allá de la mesosfera debería ir a alguna parte? Con mi máquina deberíamos poder detectar cualquier masa de tierra presente allí. ¿En serio? ¿Todo esto solo sirve para detectar gente más allá de la mesosfera? ¿Qué otro uso le vas a dar? Si no podemos encontrar nada allá arriba, no hay razón para creeros. Vale, pues voy a comprobarlo. Estoy seguro de que encontrarás algo. Bueno, si va a encontrar tierra fuera de la mesosfera todavía, pero yo qué sé. ¡Anda, mirad! Tiene razón. Increíble, ¿una estructura en mesos? ¿Cómo se puede construir algo tan arriba? Está bien, puedo ayudarte a llegar hasta allí. Pero será un vuelo peligroso. Si quieres ir hasta allí, es mejor que te prepares. Comprueba que has hecho todo lo que tienes que hacer. Vas a estar fuera de un tiempo. Sí, voy para allá. Total, no me... No necesito... Uy, perdón. No necesito más. O sea, podríamos ir a vender cosas y me faltan monedas y me faltan mierda. Le den por culo. Yo me voy a... Yo me voy al final del juego. ¿Listo, joven? Marchando. De acuerdo, nos vemos fuera. No veo el momento. De hecho, creo que incluso podría dar monedas. Porque cuando es mi lo mejor me da la siguiente mejora para el pirata explosivo. Bueno, pues aquí estamos. Recuerda, no habrá vuelta atrás. ¿Seguro que estás listo, Otus? ¡Bien! Discúlpanos. Nos gustaría acompañarlo, doña Carnel. ¡Es verdad! Ah, sois dos amigos de Otus, ¿verdad? Ah, un momento. Pero tú... Ahora no, profesor. Alfonso es un pirata. Yo he sido un poco incordio aquí. Pero ahora hemos venido a ayudar. Vale, no hay necesidad de disculparse. Sois todos bienvenidos. Ya estamos todos, así que vamos. Sí. ¿Eh? ¿En qué vamos a viajar? Oh, ya verás. Profesor, ¿está todo listo? Sí. El radar nos ha dado las coordenadas de referencia, así que lo conseguiremos. Suponiendo que tu invento funcione, Carnel. Excelente. Ah, tal vez debería repetirlo. ¿Será peligroso? ¿Deberíamos llamar a Asio y a los otros aldeanos? ¿Para que puedan despedirse? Creo que no. Podrían intentar detenernos. No creo... Mira la cara de Otus. No creo que sea buena idea irnos de malas. Bien. En ese caso es hora de subir a bordo. ¿A bordo? ¿De qué? ¿Prefieres esa especie de torre? Sí. Adentro. ¿Vamos a viajar en esa cosa? Parece que ni siquiera se mueve. Es un cohete, 100%. Silencio, ignorantes. Estáis a punto de presenciar en mi genio verdadero. Años de trabajo, condensados, en este momento. Entrad. Obedeced, chicos, antes de que cambie de opinión. ¡Rápido, venga! Voy a ser Riella. Es la hora. Preparaos. Todos los sistemas están listos. Desacoplamiento. Ah, vale. Está al revés el cohete. ¡Ignición! ¡Despegue! Como has dado por hecho un cohete se ha colocado perfecto. O sea, ¿tú sabes lo milimétrico que tiene que ser cuando colocar un cohete en posición vertical? Como para que vengas tus santos cojones y lo tires al suelo. ¡Ay! Si oye en esa chica esta le falta la pierna o es que la tiene echada atrás. Un castillo gigante aquí arriba. ¡Ah! Vale, no puedo volar, pero salto mucho. Claro, no hay aire. Espera, no hay aire. ¡Oh, no! ¡Otus! ¿Estás bien? ¡Oh, amigo! Me tenías preocupado. ¿Estás bien, amigo? ¿Puedes volar? ¿Eh? ¿Te has roto algo? No parece, no. Parece que no. El aire aquí es muy poco denso. Demasiado para volar. ¡Oh! Estamos atrapados aquí. No exactamente. Debemos explorar este lugar. Descansa bien, maestro Otus. Keddy, Twig, vamos a explorar. ¡Sí, señor! ¡Vale! ¡Vale! ¿Te haces daño? Ah, no. Simplemente te caes para abajo. ¡Oh! ¡Qué guay! Las estatuas. Creo que aquí es donde se esconde ese tipo extraño. Pero, ¿cómo entramos? Ajá. Bueno, un problema menos. Parece que va en serio, ¿no? Tampoco nos queda otra. ¡Vamos, chicos! ¡Avancemos! ¿Cómo corre el Vans? Eh, amigo. ¿Estás listo? Yo te cubro, amigo. Además, ¿quién necesita volar? ¡Vamos juntos! Yo si no vuelo soy inútil, ¿eh? ¿Cómo volar ese estatua en Hugo? Claro, aquí no puede haber monedas. Otus, Getty, ¿qué hacéis aquí? ¿Solus? ¿Qué haces tú aquí? ¿Eres tú quien le robó las reliquias a los piratas? Lo siento. Confío en ti, Otus, pero no puedo involucrar a nadie más. Lo siento, pero no tengo tiempo para explicarlo. Por favor, vete. ¡Eh, espera! Tenemos que alcanzarlo. Ah, es un chico. Joder, para mí es una chica. No puedo seguir dando vueltas. No he usado nada el rodar, ¿eh? Y en los vídeos lo usan todo el rato. Yo no he usado nada. Ah, bueno. También estaba el tercer medallón. Que también me lo dejé por ahí. En algún lado. Pero ¿cómo han ido hasta allá mis compañeros? Entiendo que como no puedo volar, no pueden decir simplemente que... ¿Qué tal? Pero yo qué sé. ¡Eh, espera! ¡Solus! ¡Solo queremos ayudarte! ¡Los piratas vienen a por ti! ¡Lo sé! ¡Entonces déjalos ayudarte! ¡Vamos a deshacernos de las reliquias y...! ¡No, no! ¡Voy a usar las reliquias! ¿Eh? No tengo tiempo para explicaroslo. ¡Largaos de aquí! ¡Corre! ¡Otos hay que intentar azonar con Solus! Ah, espera. Tengo que mirar hacia lo que toca. ¡Wow! Ojo, ya mala suerte. Justo la cabeza de esa estatua se haya... O sea, a ver... Ya mala suerte, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no llego. Así que pegar salto y luego volar. ¿Llego? Sí, sí, llego. ¡Ou! ¡Otus! ¡Llevántate, amigo! Todavía no hemos llegado al final. Vamos allá. Vamos, chicos, sin descanso. Me decía, ojalá les pudieras llevar ahora a ellos, pero, bueno, no puedes porque no le van a diseñar un control a cada uno de ellos solo para... Bueno, Alfonso al menos sí que tendría sentido porque tiene uno. ¿Qué es este lugar? Alfonso podrían. ¿Qué dices? Ahí no llegó, ¿eh? Ah, pues sí. Hay que saber usar el impulsito que te da el volar. El aleteo. ¡Uah! Dime que no tiene temporizador. ¡Guau! Vale, vamos para allá. Bueno, mal. ¡Ah! ¿Qué es esto? Este libro es antiguo, pero puedo leerlo. Libro de Noctae, volumen 1. El templo del búho. Primero de los grandes templos. Aquí los búhos aprendieron a controlar los elementos y desafiar el orden. Al final del primer eón eran capaces de dominar el agua, el fuego y el viento y su trabajo aquí les reveló la existencia de los misterios superiores. Fue aquí donde se teorizó sobre la existencia del bucle. La angustia existencial provocada por este descubrimiento impregnaba la sociedad de los búhos. Estallaron disturbios si el templo del búho quedó abandonado. Se falta que te transportes. Pero fue un desastre. El ritual falló y el mundo nunca volvería a ser el mismo. Libro de Noctae, volumen 3. La torre flotante. Un gran centro de investigación en el cielo, construido sin el conocimiento del resto del mundo. Los últimos búhos se reunieron aquí, lejos de las guerras y del hambre. Los grandes reliquias que se utilizaron para crear el ritual se forjaron de nuevo. Los búhos estaban preparando un nuevo ritual. Este nuevo ritual era más grande y poderoso que el primero y pondría el mundo nuevo Patasani arriba y haría que el mundo volviera a estar bajo el control de los búhos. Así que es la verdad que nos ocultaba. Siempre ha descrito a los antiguos búhos como héroes y hereditos y todo eso. Pero en realidad eran utilizar las reliquias para tener poder. Lo mismo que Monstrum. Lo sabía. No tenemos elección. Deberíamos haberlo detenido. Sí. Somos los únicos aquí arriba. ¡Vamos! No hay tiempo que perder. Yo voy directamente a Miguel por cular otros libros y tal. Oh, cerrado. Oh, cerrado. Me cago en. Muchas puertas. No me gustan. Ay, mierda. Ha sonado muy apocalíptico esta caída, ¿eh? Suena como orgánico. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Oh! ¡Ay, mierda! Es game over. Oh, no. Maldita sea, mi incapacidad para volar. Oye, que al final me voy a comer una, ¿eh? No vale. Otros tiene bastante personalidad, pese a no hablar. Me mía, no sé. También os digo lo de, lo de, lo de que, no, es que el aire es poco denso. Bueno, entonces, uy, 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 uy. Un ejército búho. Bueno, pues, la forma más fácil de bajar es... ¡Ah! Ja, 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 ja. Me pillaron. Eso lo quito, mola. ¡Ay, es verdad que se cayó! Ah, ¿por qué? Me ha bajado el susto. Ay, no, no voy a llegar. ¡Oh, pero madre mía! Madre mía, loco. Está medidísimo. Esto va como para arriba, ¿no? No puedo... Ah, no, se recoloca en el sitio. ¡Wey! Me la ha liado. ¡Ay, quema! ¡Pero, pero, pero, por favor! ¿Cómo eres tan desgraciado? Vale. Es que hay que utilizar bien el aleteo, ¿eh? ¡Oye! Dos veces me has hecho lo mismo. ¡Jolín, chaval! Menos mal que no te quita vía, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, por favor! ¡Pero no! Es que quiero dar el aleteo. ¿Por qué no me deja dar el aleteo? Pero... Pero que no hago nada. Que yo es que hago lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no lo entiendo, tío De verdad Que yo no estoy haciendo es Que yo no estoy haciendo nada Que es que cuando salta Se le da pega Aletea solo Pues que no tengo saltos Ahora, mira Lo hay que hacer seguido Pero no, 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 no Vale, ya lo he entendido Madre mía, de verdad Que asco de todo, eh Aquí hay oxígeno ¿Qué? Ah Digo, estoy tonto No fastidies Desde abajo no, eh No, por favor Pero como eres tan desgraciado De mandarme aquí abajo Oh, no merezco, eh Ah, es porque A lo mejor tendría que haberme apoyado En la parte izquierda Yo es que por un momento he pensado Que sería un secreto o algo O sea, lo de la derecha Sería un secreto o algo Y habría que ir por la izquierda Tendría que haberme apoyado en la izquierda Oye, de verdad Oye, de verdad Por favor ¿Qué me está pasando? ¿Qué quiero pasar por aquí? No me gusta esta zona Es muy fea Me has acostumbrado a volar Me has acostumbrado a volar todo el juego Y desde luego Tu plataforma no es el mejor del mundo No me tengas ahora Apoyándome en rocas que vuelan Yo me voy para la izquierda Yo me voy por mi izquierda Yo me voy por mi izquierda Yo me voy por mi izquierda Ah, esto no es nada Ah, perfecto Y vosotros a la mierda Qué guay Está precioso Esto se ha caído, claro Oye, de verdad Por favor Basta ya, eh Esto no me está gustando nada Esta parte me está pareciendo horrible Por favor, eh Pues nada Hay que ir full derecha La izquierda es mentira La izquierda es una trampa Esto es comunista Me ha enviado tus Por favor, eh Por favor, por favor Por favor, por favor Esto es por favor, eh Por favor, Otus Por favor, por favor Por favor, eh Por favor ¿Cuánto llevo aquí ya? ¿Diez minutos? Por favor, por favor, eh ¿Cómo puedo odiar tanto esta parte, eh? O sea, por favor Como ya dije Pues creo que fue con este mismo juego Cuando O sea, repetir esto Repetir todo esto No me está aportando nada Más que frustración O sea, por favor Ponme un checkpoint Detrás de cada plataforma Que da igual Que no es más divertido el juego Poniendo Checkpoint cada O sea, no mejora la dificultad Pero es que en Dark Souls Las hogueras No sé qué No sé cuánto Lo veo bastante distinto Porque en Dark Souls Tienes que Porque en Dark Souls O sea, no es lo mismo Es una de estas Más compleja Depende mucho Si matas a un bicho o no Y si llegas hasta la siguiente hoguera Es una zona muy larga Aquí De un checkpoint a otro Hay un tremendo Coña Pero hombre Por favor Pero es que Estás Es que no va a ser por aquí Es que me estás mintiendo Es que estoy llegando Claramente O sea O estoy llegando O no se puede llegar Pero Pero por favor Yo de verdad Pero es que Que te costaba Ponerme un checkpoint aquí arriba Si no tengo que repetir todo esto Que es que Es coñazo Y nada más Que esto te mata Ya está Esto no tiene más Ah Es por ahí De verdad Ah Es por aquí De verdad Hay que tenerlo bien puesto Es por aquí De verdad A lo mejor Por allí no se podía ir A lo mejor Por allí se puede ir Si eres maestro De los saltos Bueno Le den por culo A la derecha Soy ciudadano Voy cambiando Jo ¿A dónde estamos subiendo? Me parece ver la parte superior De la torre Por encima de nosotros Si nos quedamos en esta Si nos quedamos en la plataforma Podríamos llegar a donde está Solus ¿Tengo que hacer algo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Hala! Porque no pueden Ah, pero bueno Pero Será desgraciado comino Otus ¿Qué está pasando? ¡Intenta aguantar! Pero ¿Y este temazo, tío? ¡No! ¡Ah, que quiere llegar ahí! Pero por favor No me digas más Todo desde el principio ¡Y la cinemática! ¡Me vas a hacerme comer! ¡La cinemática! ¡Me vas a hacer comerme! ¡Como me cuentas esto cada vez! ¡Pero y este fallo de diseño! ¿Qué le pasa? ¿Estamos en el nivel Ori and the Blind Forest? ¿Estamos en ese nivel de ¿Eh? De cada vez que te matas Te tienes que comer cositas? ¡Por favor! ¡Gente de bien! Hay determinadas cosas Que no me puedes hacer A estas alturas De mi vida Videojugabilística Oh, que se Que haría sin mí ¿What? ¡No me! ¡No puedes ir en serio! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! No merezco No merezco Esta humillación No puedo apretar Más fuerte el botón Es que no lo soporto ¿Eh? Tener que comerme Una... Por pequeña que sea Aunque sean dos frases Comerme una misma conversación Varias veces Cuando te mueres Es superior a mí No es muy difícil Me haces aparecer aquí ¿Tengo que repetir las piedras? Le repito las piedras Me da igual Pero hazme aparecer aquí Así te crecen cuatro alas Otus Así que claro Como tampoco sabemos Cuánto tiempo Tarda esto En desaparecerse No irás a... Ah vale Te transportanos cuando sea seguro Será pinche desgracia Ay Dios ¿Qué está pasando? ¡Aaah! Ah y ahora vuelas Ah de pronto ahora sí O estás cayendo Estás cayendo Ahí antes te morías Y ahora no Vete va Vá por culotus Cómeme el menduco Musicote eh No hay que esquivar nada Está súper fácil esta parte No 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 me lo puedo creer Creo que estamos presenciando El fin del mundo amigos Estamos suspendidos en el aire Y los continentes flotantes Están ascendiendo hacia el espacio Es el fin Está sucediendo tan rápido ¿Qué demonios hace Solus ahí arriba? No sé O sea lo que sea Lo que está haciendo Solus Debemos detenerlo Veo su torre encima de nosotros Vamos Ah Ahora podemos volar Menos mal Que ahora por fin Puedo volar eh Porque de verdad Muy bien Ay, ay, ay Eso era tremendo Napo Ah, vale Por aquí Ojo con razón La gente corre Está rotísimo Esto da Da Un poco de vida De vida extra Esto huele a fin del juego ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Olvidaros Solus Rápido Tenemos que No Ya os he dicho No me importa lo que tengáis que hacer Voy a usar las deliquias Punto Casi he terminado Por favor no os entrometáis No ¿Qué estás haciendo? ¿Te has vuelto loco? Déjalo Solus Las deliquias son demasiado peligrosas ¿Has olvidado lo que sucedió en Adviento? Nadie puede usarlas Jamás Hay que destruirlas Tienes que hacer lo correcto Solus Te ayudaremos a escapar de la furia de los piratas Pero por favor para Utilizar las reliquias por el poder Solo empleará las cosas Es verdad Uy Dios Acabo de tragarme mi propia voz Me ha pasado la garganta como Como un puño endurecido calloso de obrero Y te detendremos si es necesario No tengo tiempo para esto Os he dicho que me dejarais en paz Os he dado muchas oportunidades Pero está claro que no lo entendéis Así que tendré que obligaros a marcharos Ay, Dios santo bendito Solus Bueno, no funciona Está sonando cada vez más fuerte Eh, una menos ¿Qué haces? Dios, eso me recuerda a un bicho de Isaac Ah, ha funcionado No tengo ni idea de lo que está pasando Se mueve muy rápido Para que la sigas De verdad Vale, no puedes estar volando Cuando pasa eso A tu casa A tu casa Mete un tirabocajarro Y cárgatela Pero hombre, por favor Pero hombre, por favor ¿Qué hace? Ah, que esto te da sí o sí Oye, Solus Por Dios Estate quieta ya Quieto, quieta Lo que sea Una menos O sea, esto te da sí o sí Vaya Vaya Veo que sí Epiquísimo Lo que no entiendo de verdad Es eso Porque Se hace inmune Ah, pero ¿qué dices? Me va a matar ¿Cómo me he salvado? No lo sé Me va a matar ¿Pero por qué no le doy? Carga el fuego o algo Ah, pues sí Por favor, tercera fase no Ah, Dios con motivo Dios, Solus Dios Ahora solo es ella, eh Bueno, él Eh, para mí es una señora Cuidado Ah, cuidado Ah, se hace así Es que no sé si esto le hace daño Entiendo que no Que no saques fantasías A tu casa Dime que se muere Súper exagerado No Yo No me puedo Mover Ahora Escúchanos Debes acabar con esta sed de poder Utilizar aliquias Solo causará sufrimiento No Te equivocas Estoy tratando de ayudar Usando las aliquias Ya se ha olvidado O sea, bastante obvio Era desde el principio Que ella solo quiere ayudar O sea, ella Él Yo qué sé qué más da Solus solo quiere ayudar Al mundo Y No 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 Las aliquias no se crearon para eso Eso es para lo que los usó Monstrum Es que de verdad Es que no hay tiempo para explicarlo Pues explícalo Explícale mejor Solus Desde el principio se lo dices No quería contaros esto Pero es tonta Os voy a hablar De la Os voy a hablar Os voy a hablar De la mayor desgracia de los búhos El ritual Y el antirritual Venga Lore Las reliquias se crearon hace siglos Cuando los búhos vivían en la superficie del planeta Y las islas aún no estaban suspendidas en el cielo La tecnología de los búhos escapaba a nuestra imaginación Y los búhos estudiaban los secretos más ocultos del universo Las reliquias fueron creadas tras un descubrimiento inimaginable Un descubrimiento que trajo caos y guerras civiles a la sociedad de los búhos El bucle El bucle ¿Qué es el bucle? No estoy seguro La balagina psíquica Pero los búhos estaban obsesionados con eso Trabajaron durante siglos en un intento desesperado Para encontrar el modo de romper ese bucle Al final encontraron una solución Un ritual que alteraría las leyes de la naturaleza Y pondría fin al bucle para siempre No me he enterado Las reliquias se crearon para alimentar el ritual Siglos después de su creación Los búhos por fin estuvieron listos para su ritual ¿Y entonces qué pasó? ¿El ritual funcionó? Fue el mayor desastre de la historia del planeta Ni siquiera sé si el ritual rompía el bucle Ese debía de ser la menor de sus preocupaciones El ritual no salió como se esperaba Y destrozó el continente Convirtiéndolo en islas suspendidas en el cielo Y el planeta quedó reducido a un gigantesco océano vacío Y las islas siguen ascendiendo Debes de haberlo visto fuera El mundo se acaba El tiempo se agota En cuestión de días Todos habremos ascendido al espacio frío e irrespirable Pero... El antirritual Dijiste algo sobre un antirritual Esta biblioteca se construyó para encontrar una manera De controlar la expansión del planeta e invertirla Siempre me hace gracia Porque pasa en videojuegos, películas, rol Que llegas Y el ritual de hace millones de años está parado Y yo, tío Si es tan rápido como para hacerlo Dura menos de un minuto ¿De verdad no pudieron hacerlo los antiguos? Cuando la encontré Descubrí que los búhos crearon reliquias Que iban siglos acumulando poder Ahora están listas para ser utilizadas Para crear el antirritual Lo que hará que las islas vuelvan a escender el océano ¿Y qué coño? Por tanto, los piratas en esto Eso es lo que estoy preparando Un antirritual para salvar el mundo Es que era tan fácil como decir Solus, ¿qué haces aquí? He venido a salvar el mundo Venid un momento Subí para acá Toma, te bajo una escalera Ven, te lo explico Mira, pum Cinemática Salvamos el mundo No hay pelea Pero no No hay tiempo para explicaciones Deberías habernos lo dicho, Solus Sí, la verdad es que sí, Solus Eres gilipollas ¿Por qué has intentado hacerlo tú solo? No No fue así Convencí a los piratas para que me ayudaran prometiéndoles poder ¿Cuánto? Yo, es que No conocía a nadie en quien pudiera confiar Hoy está llorando Déjanos ayudarte a terminar ese antirritual Venga, Solus ¿Qué tenemos que hacer? Yo 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 Solo tenéis que O sea, que sí que he convencido a los piratas Será desgraciado Evidentemente Chico, búho Serás traidor Voy a por ti Joder, que entra en la sala directamente Vaya Pues sí Ya hay ritual que valga Oh no Madre mía El capitán está aquí Mirad fuera El mundo se Joder guapo, ¿eh? Se está desintegrando Has huido con mis reliquias, joven búho Te atreves a traicionarme Yo Yo no te he traicionado, monstruo Estoy intentando salvarte a ti y a todos los demás Estoy tratando de evitar la destrucción del planeta Oh Insta kill Jajaja No Otus Estás bien Dios Así que estás salvando el mundo, ¿eh? Y que más me da, Vic, el planeta se destruya Devuélveme las reliquias de inmediato Por favor Por favor, no puedo Mátalos a todos y ya está Otus, toma Ojo Here comes the búho power ¿Qué ha pasado? El maestro Otus respira Oh, y Solus ha muerto Sí Bien, sácalo de aquí Yo contendré al capitán Corre maestro Debbie Twig No sé cuánto aguantaré Debemos despertar a Otus No sé cuánto aguantaré Rápido, vete, Otus Nosotros lo contendremos Twig, sígueme Corre, Otus No puedo hacer nada Las telarañas Otus No podemos huir Por favor No me puedo mover Debes completar el antirritual Reparar el tótem Esperemos que sea suficiente No No puedo ir a por él Ah, voy a por ti Vaya Lo entendí al revés Oh, no me ve Por favor No me Gracias Que puedo omitir la escena Qué susto me veo No hay nada que puede hacer, ¿no? Solo es Volver hacia la derecha Ah Sigo pensando que hay un final bueno Que consiste en ayudar a tus amigos ¿Puedo volar? Ya está Completar el ritual mágico, místico, sagrado De la vida Ay, que me estoy muriendo Completar el ritual sagrado, místico De la mágica vida y la fantasía Es Consistente en Girar Un montón De cacharros Ya está ¿Este es el ritual? ¿Esto es lo que los antiguos pudieron hacer? No le dio tiempo No había nadie Preparado No había nadie Atento para ¿Eh? ¿No? ¿Nadie? ¿No? ¿Solus? ¿Tampoco te ha...? ¿No? ¡Oh, tú sal de aquí! ¿Que hay que clavar esto en el mundo? ¿O qué pasa? ¿Te imaginas? Todas esas islas cayendo al mundo Se va a acabar el mundo Evidentemente ¡Ay, Dios! ¡Au! ¡Atos! ¡Atos! ¿Me puedes convertir en Super Saiyan? ¡Oh, Dios! Así que de esto va tu traición ¿Crees que es suficiente para detenerme? Voy a aplastar tu estúpido ritual Se ha convertido en un búho O ya O ha muerto ¡Otos! ¡Que alguien llueve, Otos! O sea, el boss final era Solus ¡Ay, Dios! Otos Otos ¿Cómo te va en clase? He oído que Asio podía tomarte bajo su ala Eres muy afortunado, Otos Hola, pequeño Otos ¿Te apetece pasearte por mi casa con un Phoebe y Bonacci algún día? Tomaré Tocaré los tambores hasta que se ponga el sol ¡Hola, jovenzuelo! ¿Me acompañas en las aguas termales? ¡No! Trabajas muy duro, Otos Al igual que los demás búhos Como le gusta el drama, eh, de verdad ¡Otos! Saluda a Leti y a Scops de mi parte He oído que Asio será su mentor He oído que te escogió personalmente ¡Cuánto me alegro! Creo que encajaréis bien No puedo rodar Me han quitado lo que más quería ¡Yo paso el cerezo, tío! Para arriba ¡Ah, como te lo indican! Otos Me alegro de que estés bien No me reconoces, soy yo, Solus Mira, no sé si me consideras un amigo Pero para mí siempre fuiste mi único amigo Espero que la próxima vez que nos veamos sea en otras circunstancias Hay tantas cosas que te quiero contar Bienvenido, Otos Me alegro de verte de nuevo Te estarás preguntando dónde estás No estás soñando Estás teniendo visiones del pasado y del futuro Y a partir de hoy Puede que no recuerdes nada de esto Pero es real Creciste en compañía de gente buena, Otos Llenos de afecto por ti Con esperanzas para tu futuro Y de arrepentimiento por las cosas que han dicho y hecho Estas visiones son nuestro regalo para ti Creo que a veces la verdad es el mayor regalo Sobre todo porque las personas tienden a olvidar las cosas que debemos apreciar más Tendrás muchas preguntas Ven, siéntate ¿Los demás van a estar bien? ¿Gedi, Alphonse, Twig y el resto? Sí, Otos Lo lograste ahí fuera Si estás aquí es porque el antirritual ha funcionado ¿Qué pasará ahora? Las islas se hundirán Tu generación conocerá la superficie como hicimos nosotros Gracias a ti, el mundo volverá a estar entero Será difícil adaptarse a la vida en la superficie después de todo este tiempo Pero lo superaremos Espero que no nos culpes por lo que te hemos hecho pasar Tratamos de cambiar el universo y pagamos el precio Tú también has pagado ese precio Estábamos dispuestos a hacer cualquier cosa para poner fin al bucle Incluso poner en peligro nuestro futuro, tu presente No estoy seguro de haberlo entendido No importa Todo lo que necesitas saber es que quisimos descubrir la naturaleza del universo Y al hacerlo, nos perdimos Tal vez algún día, en esta vida o en la próxima Sabrás más sobre el bucle Pero hay cosas mucho más gratificantes para aprender sobre el universo que cómo termina Tal vez Te preocupe que este sea el final para ti No te preocupes En este mundo que hemos creado siempre hay una segunda oportunidad Nuestro tiempo se acaba Y sé que no soy el único Pero Siempre he creído en ti, Otus A ver, la relación tóxica entre Asio y Otus Fue un par de frases en las que Sin ningún motivo Asio era un hijo de puta De nuevo ¿Tú te imaginas todas esas rocas cayendo al mundo? Se destruye y muere todo el mundo O sea, nadie puede sobrevivir a los continentes descendiendo Nadie No se puede sobrevivir Por no hablar de que los continentes no son trozos de roca separadas O sea, son un montón ¡Ah, ya está! Habrá escena post-créditos, imagino ¿Puedo pasar esto? O no me puedo pasar nada No me puedo pasar nada Uno de... ¡Qué bien! Otro de estos juegos A ver... ¡Oh! Se echa musca Se va a dar un... Joder, está bonito el mar ¿Este juego es de Kickstarter? ¿Hay que hacer algo? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Se ha visto algo ahí un momento, ¿verdad? Un bug O sea, que estaría Otus por ahí en algún lugar Pero no... Otus muere Ah, ya está sacado Bueno ¡Oh! Mira que guay Uy, me pensaba que estábamos por un momento en tierra Esto me devolverá... Sí, al estudio A ver... ¡Ah! Me ha gustado... ¡Sí! Me ha gustado más que disgustado Me ha gustado... Pero no me ha parecido nada Esperaba más No sé por... No sé qué esperaba Pero me ha gustado mucho menos De lo que creía que me iba a gustar La verdad es que esperaba mucho más La verdad es que esperaba mucho más No sé por qué Me la... Me la habrían pintado mucho mejor Y no está mal Pero... ¡Sí, sí, sí! No sé No sé, no sé, no sé, no sé Bueno, me lo he terminado al menos Vale Pues aquí me lo termina Aquí terminamos All Boy Próximamente más cosas Porque ya... No sé ni lo que grabo Ni lo que... No sé qué criterio sigo para seguir grabando cosas Pero bueno Creo que tengo pendiente Yuppie Psycho Pero no sé si viene después de esto Ya estará subido o lo que sea En fin Sea como sea Muchas gracias por haber estado ahí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiósito ¡Suscríbete al canal!